¡Gracias! 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 Bien, hemos acabado la cerim Pitía de la primera vez, ¿no? ¿Le šis el 사고? Bit Michelle Isil, gracias por haber vado un año más que estéis muy orgullosos entre vuestros hijos y que pase un buen día y que sea un buen día ¿Yo? 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 ¡Aplausos! No olvidemos alguna vez, cuando separé a cause Ya nos 22, no nos guíjem Aplausos Y ahora, con tus cadenas, 20, qué borrú Aplausos Y ahora, con tus cadenas, 20, qué borrú yet ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!